Es la única vez al año donde todas las eucaristías de todas las parroquias, de todas las diócesis, se concentran acá, dando comienzo hacia el trido pascual, con esta misa que llamamos la misa crismal, porque estamos todos los sacerdotes, donde se bendicen los óleos y el crisma, que serán llevados a las parroquias para los sacramentos, donde todos los sacerdotes renovamos nuestra promesa sacerdotal, acompañados por pequeños grupos de toda la diócesis, que vienen a apoyar y acompañar a los sacerdotes. Bueno, una misa más que solemne, Monseñor, se escuchaban recién las entonaciones del coro de la catedral. Sí, es una misa muy linda porque nos sumerge en el misterio de la eucaristía y en el misterio de la entrega de Jesús por nosotros. Estamos en plena Semana Santa y ya queremos que renovemos, por parte suya, como autoridad eclesial, Monseñor, un mensaje a la feligresía para que viva de una manera más cerca la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo los invito a todos los creyentes, que no dejen pasar estos días de gracia, porque el Señor quiere renovar todas las cosas. Entonces, tratar de acercarnos al misterio de la cruz, de la muerte y resurrección de Jesús. Son días de gracia. Tengo la certeza que a todos el Señor nos tiene reservado algo especial. Por eso invito a los creyentes a acompañar a Jesús en estos días.